Nos vamos a pasar al corte de la cinta de la inauguración de la casa de Isela y José. Uno, dos, tres, dos. Hola, ¿qué tal mi gente linda de Las Vegas? Mi nombre es Juan Carlos Carrera y estamos en la entrega de la llave de Isela y José. Isela es de Mexicali y Guadalajara. Aquí le estamos haciendo entrega de su primer apartamento acá en los Estados Unidos. Hoy tengo ese orgullo, así que gracias gente linda de México por confiar en el equipo de Juan Carlos Carrera y dar ese paso tan importante. Estamos hablando muchísimo aquí antes de empezar este video de cómo fue el proceso porque acá tengo una pareja joven que se conocieron en el propio Imani. Es decir, que si ustedes de lo que están rentando todavía posiblemente van a tener que verlos a ellos porque trabajan en un complejo de apartamentos. Entonces, hoy quiero decirles todas las cosas porque en esta negociación pudimos negociarle 5 mil dólares de costo de cierre más casi 3 mil dólares que nos regaló el vendedor de toda la asociación y aparte el Home Guaranty. Hola, ¿qué tal? Hola. José, ¿contento? Sí. Su primera propiedad en los Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Cuéntanos un poco cómo fue el proceso. Me recuerdo que nos sentamos por primera vez, fue conmigo, pero ya después todo el equipo, fueron muchas personas, desde el prestamista, Giselle, Pedro. De hecho, mi esposa que está atrás de la cámara, ustedes nunca la conocieron, pero es la que está atrás del papeleo. Son muchas personas las que pasan en este trámite a la hora de comprar una casa. Sin embargo, ¿cómo sintieron ustedes el proceso de la compra de la casa? Yo sentí que fue un proceso muy fácil, muy informativo, cualquier duda, cualquier pregunta. Giselle, Johnny me ayudaron, me explicaron las cosas. A veces no entendía el papeleo, pero ellos me ayudaron. Me dijeron, Giselle, eso es para esto, no te preocupes. Y ya entendí las cosas mejor. Y pues muy fácil, muy amables, muy profesionales. En verdad, me encantó todo el proceso. Tiene un poquito de miedo el empiezo porque es mi primera compra, grande así. Pero siento muy a gusto, todo fue muy, muy bien. Y la tradición fue... Smooth. Smooth, ajá, ya, smooth. Es palabra perfecta. Fue una relación fácil. Suave. Y lo mejor de esto es que pudieron usar los programas de primeros compradores y compraste con 6.000 dólares un apartamento. Estamos hablando de que el carro de Giselle le costó 5 veces más que lo que le costó comprar la casa. Esa es la ventaja de comprar en estos momentos. Mucha gente que nos está viendo por un problema o el otro. Todavía no compra en casa porque tiene miedo, porque no saben cuáles son los pasos. Me imagino que fue su caso, ¿verdad? No sabía cuál era el paso. Y llegar al equipo correcto, como que se te hizo... Me estaba contando José, dice, a veces ni nos sentíamos que estábamos comprando casa. Solamente me decían, oye, para acá y nosotros para acá. Y verdad, porque muchas veces se convierte en un estrés cuando no se conoce cuáles son los pasos a seguir. Y eso es lo que nuestro equipo trata de diferenciarse a las demás personas que venden casa. Porque todo empieza desde que se sentaron con nosotros y le dimos todas las expectativas. Desde, oye, mira, aquí es donde tienes que mirar la casa. Este es el teléfono que tienes que llamar para que te enseñe la casa. Esto es lo que tienes que hacer para la hora de la oferta. Y bueno, así todo pasó. Donde conseguimos costos de cierre, programas de ayuda. Todo eso para pagar lo menos posible. Para poder comprar con también los intereses. Comprar un convencional, dentro de lo más bajo del convencional que se podía encontrar. Bueno, y todo eso es gracias a la experiencia. Gracias a todos ustedes que han confiado en el equipo de Juan Carlos Carrera. Y bueno, gracias también a todo mi equipo y a los que no están acá también. Porque hacen este sueño realidad, ¿verdad? La verdad que estoy muy bendecido. De nuevo, gracias a Dios. Gracias a Dios por darnos esta oportunidad de ayudar a una nueva familia que está haciendo su sueño realidad. Y gracias a todos ustedes por confiarnos. A todas las personas que nos recomendaron. Porque creo que su papá fue quien nos recomendó. Dámelo un saludo ahí a su papá en la cámara. De verdad. Bueno, muchísimas gracias por las recomendaciones. A todas aquellas personas que nos recomiendan. La verdad, muchísimas gracias. Porque yo no conozco el papá. Pero sin querer ayudaron a su hija. Sí. Mandar a la persona al equipo de Real Estate Equivocado puede ser este proceso un poco más estresante. Y gracias a Dios, este no fue ese caso. Y compraron con muy poquito dinero. La verdad que gracias. Saludos a la familia. A la familia de los dos. Y aquí estamos haciendo sueño realidad. Y bueno, Isel, cuéntanos cómo fue el proceso de la compra de la casa, la negociación. Cómo pudiste quitarle esos 5 mil dólares a los costos de cierre cuando todavía no se puede decir que está tan fácil el tema para poder negociar los costos de cierre. Pues Isela y José cuando llegaron a mí, pues estaban calificados hasta 270 era la calificación. Pero la asociación, obviamente los condominios que tenemos que valorar eso, ellos no querían un precio tan alto ni tampoco querían una asociación tan alta. El precio de este es 250 mil. Ellos obviamente no querían pagar tanto. Este apartamento, la idea de ellos solamente por un tiempo hasta que ya en el futuro se puedan mover a una casa. Este es el primer paso de ellos, ¿verdad? Sí, sí, es el primero. Es el primer paso, ese era el plan. Algo no muy por encima de lo que ellos realmente necesitaban por ahora, por un tiempo, hasta que ya puedan entonces comprar la casa que, bueno, ojalá sea la casa de sus sueños en ese momento. Entonces nada, miramos varias propiedades, eran un poco pequeñas, esta fue la que más le gustó a Isela por el hecho de que tenía tres cuartos, 1200 square feet para un apartamento. Es prácticamente una casa, tiene piso en todo el apartamento, los baños están remodelados, la cocina, esto es como vivir en una casita, ¿verdad? Con garage. Con garage incluido también. Es un apartamento con garage, es importante que la mayoría de los apartamentos no tienen garage. Pero acá, como ellos ya saben, el trabajo es el negocio, un poco que sabían que estaban buscando un apartamento. Y tiene todas las condiciones porque a la mayoría de los apartamentos, bueno, de hecho estos apartamentos también tienen carros afuera. Pero ese puntal tiene también para poder meter el carro adentro, ¿verdad? Sí. Por eso es un plus que no todos los apartamentos que pueden ir por ahí, que lo van a encontrar. Bueno, y como mencionaste anteriormente, se negociaron 5.000 de costos de cierre, 500 de reparaciones que se pidieron y la home warranty pagada por un año. Y encima de eso, la asociación de 248 dólares al mes, el vendedor la dejó pagada por un año completo. Nuestra clienta no tiene que pagar la asociación hasta el año que viene. Dísela, al principio del video estamos hablando de que eres propia y mana y es decir, que tú eres la encargada de inversionistas. Me imagino que son inversionistas que compran, no sé, 50. ¿Cuántos apartamentos administras en este momento? Ahorita tengo 214. 214 apartamentos. Y me imagino que es difícil, ¿no? A la hora de tomar los criterios de personas para poder rentar un apartamento. Y me estabas contando de que hay momentos donde el dueño de los apartamentos, porque a veces no es un solo dueño, a veces son varios dueños. Dicen, ¿sabes qué? Los precios han subido, todo ha subido y es hora de subir los precios también de la renta. ¿Cuál es el máximo precio de renta que has visto que se le han subido a la persona de un día para otro? 300 dólares. 300 dólares. Y como me decías, mucha gente se van, pero mucha gente bien también, porque hay mucha gente que, nada, los precios van subiendo en todos los lados. Entonces, a esos 300 dólares que le subieron a uno, pero para otros a lo mejor están viendo que es barato. Mucha gente que está viniendo de California. Claro, para ellos es una excelente presión. Exactamente, ¿verdad? ¿Qué requisitos piden para rentar ustedes en esos apartamentos? Buen historial de crédito. O sea, necesitan tener crédito para rentar. Sí, necesitan tener crédito. ¿Una persona con mal crédito se pudiera rentar? Posiblemente no. ¿Un depósito muy alto o no te pueden aprobar? Exactamente. Ojo con eso, porque a veces las personas dicen, bueno, ¿sabes qué? Y por eso es que nosotros no hacemos renta. Porque si tú tienes buen crédito, tienes 6 mil dólares para comprarte un apartamento. ¿Es posible? Posiblemente, ¿cuánto es el máximo depósito que le has cobrado a una persona? Antes cobrábamos tres meses de renta, como 3,500. 3,500. Es decir que casi el down payment de tu casa, que es un dinero, el down payment es un dinero que cuando ellos vendan el apartamento, es un dinero que recogen para atrás. O sea, que casi estás pagando lo mismo del down payment de la casa que para rentarte un apartamento. Sí. También necesitas tener crédito para poder, es decir, si cualquiera que está viendo este video viene a tus apartamentos, pues necesitan tener crédito para poder rentarse, ¿verdad? Sí. Entonces, no es que, ok, no voy a comprar casa ahora, me voy a rentar, también necesitas dinero, también necesitas crédito. Y me imagino, ¿qué otras cosas, qué otros requisitos vienen ustedes a los renteros? Pues, básicamente, los ingresos tienes que ganar mínimo tres veces más la renta. O sea, que si la renta vale mil dólares, tú tienes que, entre uno o más personas, tienes que ganar tres mil dólares, ¿verdad? Sí, mínimo. ¿Cuánto están a un promedio del precio de los apartamentos donde están rentando ustedes? Pues, en el área que yo trabajo ahorita, estoy cerca de North Las Vegas, están a mil doscientos. Es decir, que si estamos hablando de Henderson, de Summerlin. ¿Dos cuartos? Dos. Dos cuartos, un baño. Dos cuartos, un baño, mil doscientos en North Las Vegas. Ojo con eso, porque van subiendo. Me imagino que esos apartamentos, en un tiempo, estuvieron quizás en ochocientos, novecientos, ¿verdad? Y ya van por mil doscientos. Sí. Entonces... Y van a subir más. Ok, estamos hablando de un cuarto y dos baños. Y ustedes tienen ahora tres cuartos con garaje renovado. Arriba. Arriba, que es importante. Yo les estaba diciendo a ellos que me erizo, ¿no? Cuando hablo, porque me estoy recordando, como inmigrante que vi en este país, tuve que pasar un tiempo en México. No, que la pasé mal, ¿verdad? La pasé muy bien. Pero todavía me acuerdo de ese tiempo y tuve rentado en un apartamento. Y me recuerdo que yo venía del casino, porque yo trabajaba como repartiendo cartas de dealer, de supervisor y dealer de cartas en un casino. Y me recuerdo que una vez llegué como a las cuatro de la mañana y el vecino de arriba estaba jugando Nintendo a todo lo que daba, que parece que estaban tirando tiros, porque era de ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Tuve que subir y decirle, por favor, yo necesito dormir. Eso es como eso pasa en los apartamentos, ¿verdad? Sí. Es muy buena idea empezar, era donde se sentían seguros un poco, vamos a empezar por un apartamento, esto va a subir de equity, con ese equity también puede comprarse su primera propiedad, o no tienen que esperar, ya ustedes tenían todas las condiciones, también pudieran, de aquí a un año ya podían comprar con el 5% su segunda propiedad. No sé si los que están viendo por ahí lo saben, pero es importante que se eduquen, y eso es una de las cosas, una de las ventajas de trabajar con el equipo de Juan Carlos Carrera, porque ya ellos van a formar parte de la familia del equipo de Juan Carlos Carrera. ¿Cómo pagar la casa más rápido? ¿Cómo comprar su segunda, tercera, cuarta casa? Es cuestión de aprenderla, pues yo tampoco la sabía cuando llegué aquí por primera vez. Es cuestión de escuchar a las personas que ya lo han hecho, a entonces poder, como yo, un inmigrante que vine en el 2011 a este país, pudo hacer un millón de dólares comprando propiedades y hacer que otra persona, lo mismo que hizo los propietarios de Tu Propre Maneer, es cuestión de que quizás, déjame juntarme con Giselle, con este y con este y con usted, juntamos un dinero y ahora tenemos un negocio que nos está entrando dinero todos los años. Ahora, lo que pasa es que nosotros los latinos a veces no sabemos, no tenemos acceso a esa información, y eso es una de las cosas que ustedes y todas aquellas personas que nos están mirando nos llaman, pueden preguntar, Juan Carlos, cuando ya están listos, lo primero es estar preparado mentalmente para que eso suceda, ¿verdad? Y mucha gente que está viendo estos videos, pues felicidades, porque eso es el paso. A veces esa chispita, ese video, es lo que me hace dar ese segundo paso, y eso es como mucha gente nos llama, y eso es lo que hago yo personalmente, cómo me supero, porque hay mucha información gratuita, hay en YouTube, online, que puede cambiar la vida. Y ustedes lo único que tienen que hacer es llamar al número que está en pantalla, y van a ser propietarios de una vivienda con solamente llamar. ¿Qué les recomiendan a esas personas que todavía tienen dudas de que si es un buen momento o no para comprar, que si los intereses están altos, que si los precios están altos? ¿Qué les hizo a ustedes? Un poco, si quieren compartir su experiencia, ¿para qué? ¿Qué les hizo a ustedes tomar ese paso? Buscarte un realtor que viene, porque hay gente que el amigo dice, oh no, a mí me dijeron eso. Cada situación es diferente, con lo que otro te voy a ver a más suave, y siempre no tener miedo de hacer el primer paso, porque ¿quién no se gasta mil dólares en un trip? Exactamente, ¿verdad? A lo mejor nos fuimos para México, a Cancún, a Guadalajara, y nos gastamos los seis mil dólares de la propiedad, y simplemente no lo sabía que con esos seis mil dólares, pues si usted le dice, oye, seis mil dólares te vas para Cancún o para Guadalajara por una semana, o te compras tu primera casa, ¿qué haría usted? Me gustaría que me lo dijera en los comentarios aquí abajo. ¿Nos ponemos a dudar? No, pero sí, porque esta es la primera inversión, y todo se empieza, bueno, Juan Carlos, mucha gente me dice, Juan Carlos, ¿cómo tú comprarte todas esas casas? Pues una vez, empezaste por la primera, yo no pude tener siete casas si no hubiera comprado la primera, ¿verdad? Siempre la primera es la que dicen que es un poquito más tiempo, pero una vez que haces esas cosas bien, la segunda ya. Es tomar el primer paso, básicamente. Bueno, el primer paso, preguntar, y con este equipo excelente te van a guiar y te van a ayudar. ¿Quieres que le diga que me tomó a mí más tiempo comprarme mi segunda propiedad que la tercera, la cuarta, la quinta? Es como el doctor, ¿verdad? El doctor está operando y no le da miedo ya porque conoce cómo hacer las cosas, ¿no? Sí. Y yo creo que eso también, el conocimiento, es decir, estar en este mundo, ver clientes que hacían mucho dinero, fue lo que me hizo tomar a mí. Creo que ventaja y conocimiento, pero el conocimiento es poder. Ahí fue donde dice, hoy, aquí hay dinero, déjame entonces empezar. Y yo al principio decía, y me imagino que tiene la misma pregunta que tienen ustedes, ¿qué pasa si no pudiera pagar la renta? Díganme si eso no fue una pregunta. ¿Qué pasa si pierdo el trabajo y no puedo pagar la renta? Díganme si eso no es una pregunta que ustedes tienen. La tenemos todo y, bueno, eso es el conocimiento. Yo tenía ese miedo hasta que conocí a un judío que tenía 40 propiedades. Y yo, ay, si este judío la hizo, pues, ¿cómo no lo va a hacer? ¿Verdad? ¿Cómo yo no lo voy a hacer? Entonces me decía, Juan Carlos, no te preocupes, que siempre va a haber gente que va a pagar. ¿Cómo está la renta? ¿Siempre están llenas o están media vacías? No, siempre estamos llenas, sí. Es decir, siempre estamos llenas. Siempre hay alguien. Siempre va a haber alguien, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a pasar. Usted compra una propiedad, siempre hay alguien. Y yo rento mi propiedad. La gente, hay gente que hay para todo, ¿verdad? Yo tengo casas con piscinas, que la rento en 3.500 dólares. Y la gente me dice, ay, pero tan cara, que se yo. No se preocupe usted, siempre va a haber gente que van a pagar. Y hay para todo, para todos los lugares. De hecho, tuve hace poco un video, se lo voy a dejar por acá, de una señora que estaba rentando una casa mía, 3.400, y se consiguió una casa para comprar hasta más barata. Hay opciones para todo. Usted decide si usted va a querer pagarle la casa a uno, que para mí no está mal, porque para personas como yo siempre va a haber gente que va a pagar la renta, ¿verdad? Pero eso no lo va a evitar a usted. Pero usted sí puede decidir a quién le va a regalar ese dinerito extra que tanto está trabajando, ¿verdad? Esa es la decisión que usted tiene que tomar. ¿Se lo pago a alguien que se va a hacer rico con su dinero? O usted se va haciendo su dinerito en la casilla. Esa es la única decisión que usted tiene que tomar. Bueno, muchísimas gracias, familia. Ahora sí vamos a hacerle entrega de la llave dorada, la botella dorada y el diploma dorado. Como siempre decimos, este es el símbolo del sueño americano, no es oro ni es diamante, aunque parezca, ¿verdad? Pero oro y diamante es lo que acaba de hacer esta familia que con miedo, sin miedo, se dijo, ahí vamos y ahí vino. Y aquí estamos haciendo ese sueño de realidad, ¿verdad? Muchísimas gracias por esa oportunidad. Y aquí estamos haciendo la entrega, la modelo, Giselle. Haciendo la entrega, ese es el reconocimiento, las felicitaciones de todo el equipo. Fomos parte del equipo de Juan Carlos Carrera por confiar en nosotros. Y por supuesto, también tenemos esta botella dorada que hay que festejar y, bueno, esta oportunidad tan buena que tuvimos. Muchísimas gracias, ¿verdad? Gracias. Entonces, vamos a pasar al corte de la cinta de la inauguración de la casa de Gisela y José. Uno, dos, tres, könnte. Cuatro, tres,Swap. ¡Señor Marrilo! ¡Señor Marrilo! ¡Señor Marrilo! Uno, dos, tres, rotor... Uno, dos, tres,raz. ¡Señor Marrilo! ¡Señor Marrilo! ¡Señor Marrilo! No importa que casa estés buscando Hola familia, ¿recomiendan o nos recomiendan al equipo de Juan Carlos Carrera? 100% recomendados Bueno, ¿qué le pareció esa entrega de llave con estos clientes? La verdad que yo me emocioné mucho Gracias a Diosito y a esos clientes por darme la bendición de poderlos haberlo ayudado en la compra de la casa Bueno, así que si usted está queriendo vender o comprar una casa La consulta es completamente gratis Lo único que tiene que hacer es llamar al número que está en pantalla Y con mucho gusto mi equipo y yo le vamos a estar pudiendo ayudar Bueno, ¿qué espera? Llámanos para que sea usted la próxima persona que va a estar en esta parte del video Ayudándolo a comprar o vender una casa Nos vemos hasta que llegue ese video Chao